Hasta la casa de Erika Pucci se trasladaron esta mañana a autoridades regionales para dar el vamos al proceso de evaluación y asignación del programa de recambio de calefactores que tiene como fin ayudar a descontaminar la ciudad de Coyhaique. Esa misma finalidad dijo tener la señora Erika, quien esperó por años poder cambiar su forma de calefaccionarse, proceso que se verá reforzado luego que igualmente resultó beneficiada con el revestimiento térmico que ejecuta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Postulé a Pélez, tuve que rehace muchos años hacerlo, porque a mí nadie me sacaba de la leña. Viví muchos procesos donde fui viendo y aparte que ya la leña es carísima, creo que también debo contribuir un poquito ya a la descontaminación de Coyhaique. Espero que, estaba esperando dos años y medio para poder postular, dos años o alguna cosa así, el día que fui a postular creo que fui la primera, esperar que llegue pronto la estufa, a ver cómo se siente ahora que la casa está con revestimiento térmico, hace un año que le hicieron eso a la casa y eso. De acuerdo a lo señalado desde Medio Ambiente, ya hay preseleccionadas 1.190 personas para ser parte del recambio de calefactores, ya sea de tipo eléctrico o apelet, quienes deberán esperar 40 días para recibir el beneficio, pues primero se deben realizar las visitas técnicas a los hogares a la espera de que se dé a conocer el segundo llamado. Las personas preseleccionadas son 1.190 y estamos justo en la casa de la señora Beatriz, que fue la primera. Tenemos este llamado que van a pasar 40 días ahora desde la preselección, desde hoy, donde se van a estar visitando las casas, se va a estar solicitando también el copago de 50.000 pesos y después comenzar con el recambio. Va a haber un segundo llamado durante el año, el primer semestre, donde vamos a completar los 1.981 cupos que tenemos entre eléctricos y pelet. Desde el gobierno y el gobierno regional, valoraron la implementación del programa de recambio que cuenta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, calificándolo como un programa eficiente a lo largo del tiempo. Asimismo, llamaron a la población a confiar en el proceso, a sabiendas de que el desabastecimiento que se ha generado de pelet en los años anteriores ha generado desconfianza en la comunidad. Este recambio con los factores, que es financiado por el gobierno regional, es tremendamente relevante porque ha demostrado a través del tiempo que efectivamente han ido disminuyendo, ha sido uno de los factores por los cuales han ido disminuyendo la cantidad de episodios críticos que hemos tenido en la región de Aysén a través de estos años. Sabemos que hoy día hay un poco de distancia frente al pelet, pero por eso es importante reconocer todo el esfuerzo que se ha hecho desde el sector público y también desde el sector privado principalmente, para que en nuestra región, a partir de este año, podamos contar con una planta de pelet que ya ha iniciado todo su proceso de trabajo, que prontamente ya va a estar produciendo una cantidad que garantiza que no vamos a tener en nuestra región falta de stock. De acuerdo a las autoridades regionales, este año comenzaría a operar la planta de pelet de la empresa Ecomás, lo que permitiría dotar de este biocombustible a toda la región, a lo que se suma la mantención de la tarifa EcoAire en Coyhaique y Puerto Aysén, la que se entrega desde la empresa E de la Aysén para todos quienes hacen de los sistemas eléctricos su método de calefacción.